Lo prometido es deuda, lo habíamos dicho, vamos a estar hablando de Zoom porque es una de las plataformas que más se usa pero que ahora para poder atraer a todos sus usuarios, mantenerlos fieles también, han añadido este filtro que tiene que ver con entretención y que es el filtro cartoon. ¿Cómo se vería usted si es que fuera parte del mundo animado de Pixar, por ejemplo? Aquí está la respuesta, señor director. Y ya que estamos conversando no quiero ser yo el único que esté de esta manera, me gusta más verme así. Sino que miren, ahí estamos. Juan Manuel Astorga, Soledad Neto, volvemos a vernos en modo cartoon. Me quiero quedar así para siempre. No, pero si tú eres mucho mejor en persona. No, yo creo que uno se ve mucho mejor así. Es una fantasía. Me siento una princesa de Pixar. Ahora, tiene cosas como por ejemplo cuando uno abre el ojo, de verdad que... Ahora, ¿por qué yo me veo tan pailón como tengo la cara entre paréntesis? Es como así. Dani, ¿cómo obtenerlo? A mí me lo bajaron aquí en mi computador. Es una app. Mira, esto se llama Snap Camera, que es justo... o Snap Camera, no sé cómo ustedes quieran pronunciarlo, pero está disponible para PC, también para Mac. Cualquier persona lo puede descargar, tiene que instalarlo y hay un paso a paso para que ustedes todos nos podamos ver si queremos así. Lo más interesante es que esto es en tiempo real, tiene un montón de otros filtros, pero este es el más nuevo, el filtro cartoon, que sería como el estilo Pixar. ¿Usted quiere bajarlo, quiere instalarlo, quiere usar esto para hacer su Zoom, sus conferencias con sus amigos en tiempo real? Lo puede hacer, Juan Manuel, Soledad, tenemos también preparada una nota. Ahora mismo, ingrese a www.meganoticias.cl y salen todos los pasos. Muy simple, miren, la cara de sorpresa de Soledad. Esto es impresionante. ¿Les parece si nos despedimos todos con cara de sorpresa? Sí. Ya, vamos los tres con cara de sorpresa entonces para cerrar Planeta Futuro. Estamos todos impresionados. Eso. ¿Una pausa? ¿Vamos a hacer una pausa? Por favor, déjenme así para siempre. Felipe, deja de conectar esta cámara. Volvemos. Adiós, amigos. ¡Me garantizó el Pixar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!